Antes de ser catalogado como el mago del cine y padre de la ciencia ficción, Georges Méliès era un talentoso ilusionista. Nacido en 1861 en el seno de una familia acomodada del Paris Post Industrial, desde pequeño demostró gran talento para el arte y se interesó especialmente por el dibujo y el teatro. De joven hizo camino hasta llegar a aprender prestidigitación en Londres a la edad 24, pero obligó a ocupar su lugar en la empresa de calzado de la familia, debió esperar hasta que su padre se retirara del negocio para hacer su propio camino. En 1888 finalmente adquirió el teatro Robert Houdini y se dedicó a sus grandes pasiones, dirigir obras, realizar espectáculos de ilusionismo, creando él mismo los decorados y las maquinarias, y dibujar para el periódico satírico Le Gris. Dueño de una imaginación desbordante, un carácter inquieto y una increíble habilidad manual, el joven Méliès estaba pronto a descubrir la pasión que inscribiría su nombre en la historia del cine. El 28 de diciembre de 1895, los hermanos Lumière ensayaron por primera vez frente al público su gran invención, el cinematógrafo. Apenas unas 35 personas asistieron a la proyección en el sótano del Gran Café de París. Georges Méliès fue uno de los afortunados en estar ahí. Traído irresistiblemente por la fantasía, la magia y el entretenimiento, el ilusionista no podía salir de su asombro al ver las grandes imágenes en movimiento. Por eso, intentó comprar el invento a cualquier precio. Los hermanos se negaron totalmente, señalándole que aquel no sería un negocio rentable, sino que tan solo una novedad que pasaría de moda muy pronto. Al parecer, los Lumière no visualizaban aún el alcance de su creación, pero Méliès era un verdadero incondicionable visionario. Rápidamente encontró el modo de crear una cámara y filmar sus propias películas. En muy poco tiempo, en 1897, el gran ilusionista parisino construyó en Montreal el primer estudio de filmación de Europa y el segundo de la historia, esto tras el Black Maria de Edison. Aquella sería la piedra fundacional de su polífera producción cinematográfica y el nacimiento de las películas de ciencia ficción. Bajo el nombre de Starfilm, Méliès monta a su primera productora, convirtiéndose en autor, director, escenógrafo y actor de sus películas. Su conocimiento del teatro lo llevó a extrapolar todos los elementos narrativos del nuevo soporte, conjugándolos con técnicas propias de la fotografía. En todas sus películas, la cámara permanecerá inmóvil, adoptando el punto de vista del espectador y los actores entrarán o saldrán de escena por los costados. Así, Méli llegó a filmar un extenso desfile dentro del estudio, con muchos actores y caballos que entraban a escena por la izquierda, salían por la derecha y circulaban detrás de cámara para volver a iniciar el recorrido. Pero en un momento hizo un descubrimiento. Durante un rodaje que tenía en la plaza de la ópera, la cámara se atascó y debió arreglarla en el acto para que volviera a funcionar. Cuando vio el material filmado, notó que una toma con hombres saltaba otra con mujeres y que un autobús se transformaba de golpe en un vehículo fúnebre. De casualidad, Méli había descubierto lo que sería una herramienta fundamental del cine, los efectos especiales, el corte y, por qué no, el montaje. El primer aporte de Méli al cine fue la continuidad narrativa, lograda a través de la relación argumental entre las escenas, algo que hasta entonces casi no existía. Pero su ingenio y deseo de deslumbrar al público eran inagotables. Los trucos y efectos especiales se sucedían en sus obras uno tras otro. Para ello, Méli valía de todo tipo de recursos, maquetas, sobreimpresión, fundidos o encadenados, transformando cada película en un gran acto de magia. Además del stop trick, él fue el primero en utilizar varias de las técnicas más populares del cine, la exposición múltiple, la pantalla dividida y la disolución de imágenes. La película que le dio a Méli a mi reconocimiento internacional fue Viaje a la Luna, y fue también una de las más costosas, tanto que el ilusionista tuvo serios problemas para conseguir compradores. Pero además del talentoso artista, Méli también era un hombre con una gran habilidad comercial, por lo que a menudo lograba el modo de conseguir lo que deseaba. Aprovechando la realización de la gran feria de París, el ilusionista realizó proyecciones gratuitas de su obra y consiguió que los primeros espectadores de su película se convirtieran también automáticamente en los mejores voceros de su talento. La película fue mundialmente conocida y con ella el nombre de Méli. La pequeña productora de Méli se vio pronto con dificultades para hacer frente a los grandes costes que generaban sus películas. Las innovaciones técnicas y las nuevas propuestas comenzaron a eclipsar el entretenimiento que ofrecían sus filmes. Para entonces ya existían grandes sociedades europeas y estadounidenses a las que difícilmente Starfilm podía hacer frente. Al iniciarse la Primera Guerra Mundial, en 1914, el genio quedó completamente en la ruina. En un ataque de ira llegó a quemar gran parte de sus escenografías sin materiales y vendió sus películas a una fábrica que las destruía para obtener nitrato de plata. Tiempo después y tras el fallecimiento de su primera esposa, Méli volvería a contraer matrimonio con una de las actrices de sus películas. En 1926, el director de una revista de cine reconoció al artista en su tienda y recurrió a las asociaciones de cineastas franceses para reivindicar su labor. Méli fue condecorado con la medalla Legión de Honor para intentar subsanar aquel periodo de terrible negligencia. Apenas un centenar de las más de 500 películas que firmó el director pudieron ser recuperadas. El mago del cine se retiró junto a su esposa en una residencia para cineastas. Méli falleció el 21 de enero de 1938, pero su figura, encumbrada, sigue siendo objeto de merecidos homenajes.